Hola, soy Carmen y esta es mi historia Esta soy yo Heart beats fast, colors and promises How to be brave, how can I love When I'm afraid to fall Watching you stand alone All of my doubt suddenly goes away somehow One step closer Termine el suelo Y bueno, esta es mi historia de amor Trágica No, no, no Trágica con J No, como sea Fea pero bonita Esta soy yo Y él es Diego Y así es que lo conocí I love you for a thousand years 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Querida Carmen, por el amor que te tengo, tomé esta difícil decisión de darte lo que ya era tuyo, lo que siempre fue tuyo, mi corazón. Sé que te sentirás sola en algunos momentos, pero yo voy a estar contigo, dentro de algo que es de los dos, tu corazón. Siempre recuérdame con una sonrisa y no olvides jamás que sin ti no vivo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.